Hoy hay una sesión especial en Maquinchao a partir de las 15 horas para definir lo que tiene que ver con el llamado a elecciones y la sucesión luego del fallecimiento de Marcos Pérez. Y que se aproveche deliberadamente este tipo de cosas por el fallecimiento de una persona me parece inadmisible, Gerardo. Pero con total respeto, me parece inadmisible comenzar a tomar ventaja. Maquinchao está en medio de una crisis institucional luego del fallecimiento en un accidente de tránsito del intendente Marcos Pérez. La sucesión generó un conflicto. Mezquindades, aspiraciones personales y actitudes egoístas que no condicen con los sentimientos que debería generar la pérdida de un dirigente muy querido en esa región. En la última sesión del consejo se vivieron momentos de suma tensión. El concejal Luis Leifú está momentáneamente a cargo de la intendencia. Pero la disputa se centra en quién asumirá la presidencia del consejo. Hay dos ediles que se la disputan, Mariela Córdoba y Gerardo Rodríguez, ambos de la Unión Cívica Radical. Se quieren asesorar jurídicamente, no sé cómo viene la mano, pero es realmente insólito que un concejal, un grupo de concejales no pueda decidir sobre lo que la carta orgánica dice que está hecha para el pueblo. Pero en este caso, bueno, tendría que asumir la lista más votada. En este caso, Córdoba debería asumir la presidencia ahora del consejo. Lógico, la concejal electa suplente Córdoba debe asumir la banca que deja el Luis Leifú, el presidente del consejo que asumió como intendente. Pero le buscan el pelo en la leche en los distintos lugares que la carta orgánica habla lo que se puede y lo que no se puede hacer, en un lugar que no tiene ni tom y son. Y la carta orgánica dice que en caso de renuncia o fallecimiento del presidente recién asume el concejal suplente, sino el vicepresidente porque ya está constituido el consejo. Y es muy claro eso, esa parte creo que ya la entendieron y bueno, ahora van por la otra parte, pero nos asesoramos y mañana tiene que asumir, asumirá y si no, seguirá el suplente. No tenemos otra cosa que hacer. El día lunes envié la propuesta al consejo del liberante notificando la posibilidad del llamado de elección al 3 de septiembre. Queda un criterio que el consejo lo apruebe o lo desapruebe, a pesar de que se ha dicho por ahí que ya estaba aprobado, no es así, todavía no tengo nada en la oficina, en el despacho de que se haya aprobado, es una cuestión que tiene que analizar y si tiene la no aprobación tiene que ver una contrapropuesta de fechas de la elección. Es una cuestión que bueno, que tendrá que analizar, ver, decidir el consejo del liberante. Hoy está previsto una nueva sesión y debe ser definitoria para decidir quién dirigirá el cuerpo legislativo. Posteriormente se conocerá la fecha de elecciones en donde la comunidad elegirá al nuevo intendente.